Hermanos, tengan todos muy buenas noches. ¿Cómo hemos pasado este día maravilloso de Pentecostés? Ahora ya es justo y necesario que entremos a descansar y a gozarnos del don maravilloso del Espíritu en nuestra vida. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pidamos perdón humildemente por nuestros pecados. Digamos juntos, Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a entrar a descansar, pidiendo que este don del Espíritu nos llene, nos sane, nos libere. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname, con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, 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 con tu bondad. Lléname, 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 con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, 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 con tu bondad. Espíritu Santo, ven y sana nuestra historia, nuestra vida Ayúdanos a descansar en esta noche y ponernos en tu presencia Vamos a decir hermanos, aleluya, aleluya, aleluya El Salmo 90 Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor, refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en ti Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta Te cubrirá con sus plumas Bajo sus alas te refugiarás Su brazo es escudo y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia que devasta a mediodía Caerán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti no te alcanzará Tan solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Porque hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Para que te guarden en tus caminos Te llevarán en sus palmas Para que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Pisotearás leones y dragones Se puso junto a mí Lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará Y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé Lo glorificaré Lo saciaré De largos días Y le haré ver Mi salvación Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Aleluya 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 No temerás El espanto nocturno Ni la flecha Que vuela de día Ni la peste Que se desliza En las tinieblas ¿Ves este salmo? Como te ayuda a entrar ahora En confianza En alegría En un descanso Tranquilo y sereno Porque Ni la epidemia Que devasta Te tocará Este coronavirus Esta situación Que estamos viviendo No te hará daño O sea Vas a ir Con tranquilidad Y gozo A descansar Del apocalipsis Capítulo 22 Versículo 4 a 5 Verán el rostro Del Señor Y tendrán su nombre En la frente Y no habrá Más noche Y no necesitarán Luz de lámpara Ni de sol Porque el Señor Dios Alumbrará sobre ellos Y reinarán Por los siglos De los siglos En tus manos Encomiendo mi espíritu Aleluya Aleluya Todos En tus manos Encomiendo mi espíritu Aleluya Aleluya Tú el Dios leal Nos librarás Aleluya Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Aleluya Aleluya Sálvanos Señor Despiertos Protégenos Mientras dormimos Para que velemos Con Cristo Y descansemos En paz Ahora Señor Según tu promesa Puedes dejar A tu siervo Irse en paz Porque mis ojos Han visto A tu Salvador A quien has presentado Ante todos los pueblos Luz para alumbrar A las naciones Y gloria De tu pueblo Israel Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Aleluya 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 Sálvanos Señor Despiertos Protégenos Mientras dormimos Para que velemos Con Cristo Y descansemos En paz Humildemente Te pedimos Señor Que después De haber celebrado En este día Los misterios De la resurrección De tu Hijo Sin temor Alguno Descansemos En tu paz Y que mañana Nos levantemos Alegres Para cantar Nuevamente Tus alabanzas Por Cristo Nuestro Señor El Señor Nos conceda Una noche Tranquila Y una Y una Santa muerte Una noche Tranquila Serena Gozosa Y una Y una Santa muerte Hermanos Vamos a pedirle A la Santísima Virgen Que nos acompañe En esta En esta noche Reina del cielo Alégrate Aleluya Porque el Señor A quien mereciste Llevar Aleluya Resucitó Según su palabra Aleluya Ruega Ruega El Señor Por nosotros Aleluya Feliz noche Para todos Hermanos Un buen descanso Sereno Y gozoso Ruega Ruega Ruega